Una vez se le olvidó para un cumpleaños mío traerme un regalito que yo le había pedido y en la ruta encuentra dos zapitos y se baja del coche, agarra los dos zapitos y los pone en la cajita y me los trae y me dice estos son Pepito y Currete. Yo abrí la cajita y vi esos dos zapitos que eran Pepito y Currete, no eran dos zapitos más, eran Pepito y Currete y él me dice bueno pero ahora hay que dejarlos libres para que ellos hagan su casita en el patio y yo los solté y yo saltaba atrás de los zapitos gritando, bueno es uno de los regalos más hermosos. ¡Gracias!